Con la finalidad de mejorar la imagen de la zona fundacional de Cancún, reactivar la economía, recuperar espacios públicos y fomentar la cultura y las artes, se presentó el programa de arte público denominado Sueña. Tenemos el festival Sueña y este festival de arte público va justamente de poder generar a través de murales, a través de mejoramiento de imagen, poder generar un mensaje muy claro que es soñar. El arte público y urbano se ha consolidado en Cancún de tal manera que el turista se siente atraído a abandonar la zona hotelera y visitar el centro de la ciudad. Incluso ya hay quienes viajan con el propósito de admirar los murales. Hemos sido receptores de los artistas de arte público más importantes del mundo y hemos pasado de cero, como un ejemplo, de cero tours de arte urbano, hoy a una oferta de más de ocho en distintas plataformas con distintos actores. Eso es muy importante porque nos está bajando turismo de la zona hotelera al centro o nos está atrayendo turismo con un interés cultural y que diversifica toda la oferta cultural que tiene nuestro territorio hacia también el arte público. Las locaciones que serán intervenidas son lugares emblemáticos de Cancún, como el Cine Blanquita, la calle G. Zabá, la avenida Nader, el gimnasio Cecilio Chi, la estación de bomberos, en donde 14 artistas invitados estarán plasmando su arte en los muros. Proporcionamos un diseño que vaya adecuado a todo lo que es la temática del festival y ese mismo diseño lo vamos tapando o más bien contorneando con bloques de color para que los niños, o en este caso quienes quieran participar, solo lleguen y tapen esas áreas específicas de cada color para que al final ya se vea un muro o con un diseño unificado. Además, se prevén obras por 3 millones de pesos para hacer más inclusiva la calle G. Zabá, que tendrá adecuaciones para personas con discapacidad visual, ya que es paso de estudiantes del Centro de Atención Múltiple Edward Wett. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.